Samaniego, si bien ha tenido 30 años de violencia, si en estos últimos años las tasas de homicidio son las más altas del país, también hay que decir al país, y muy importante en ese espacio que tú diriges María Jimena, que somos también un pueblo que se ha resistido a la violencia y la muerte, y que desde la sociedad civil, sin ninguna apología de izquierda, de derecha o de centro, sino más bien de una apología de la vida contra la muerte, hemos reivindicado banderas de paz, de construcción territorial de paz, autónomamente, sin ningún viso político ni ideológico. De allí que reclamamos del país, del urbano, de los medios de comunicación, de los opinadores a nivel nacional, que no nos estigmaticen, que no nos metan en una de las áreas del conflicto y la polarización que vive el país. Ya suficiente muerte hemos tenido, ya suficiente dolor hemos tenido. Y entonces, lo que uno diría dentro del análisis desde la sociedad civil, como tú dijiste al inicio, los jóvenes están dolidos. Los jóvenes tienen ese sentimiento de que se los escuche. Lastimosamente, no se los escuchó. faltó articulación, faltó inclusión, desde el nivel local, desde el nivel departamental y el nivel nacional, para poder escuchar a estos jóvenes. Estos jóvenes no están manipulados por ningún sector político. Estos jóvenes son autónomos. Ni el alcalde, ni mi persona, ni ninguna otra persona. Bueno, les han dicho de todo a esos jóvenes. Les han dicho que son del ELN, que son narcotraficantes, que no les han dicho a esos jóvenes. Y es que esa es la idea, María Jimena, que no se los estigmaticen, ni a ellos, ni a nuestra población, ni a los líderes que seguimos construyendo paz. Es peligrosísimo hoy en el país, y así va a ser rato, es peligroso hablar de paz, construir paz, porque lastimosamente se los mete en un conflicto que no es nuestro. Eso les está pasando a los jóvenes autónomos, valientes en su escenario. De ninguna manera proclives a ninguna situación de tipo político. Y es entonces que ellos están diciendo nuevamente que se les escuche, que se les valore, que se les dé esa oportunidad de conversar libremente, sin estigmatización. De tal manera que la primera impresión es que estamos cayendo también en el nivel local, en ese estigma nacional y en esa polarización, y tenemos que seguir sacudiéndonos desde todas las áreas para que no se vuelva a estigmatizar y a estos jóvenes se les vuelva a escuchar en su palabra. Nosotros como samaniguenses necesitamos un plan de protección colectiva en medio de toda esta polarización, en medio de todo lo que está pasando, en esta lucha por desestigmatizar a nuestros jóvenes, a nuestro territorio, pero con acompañamiento internacional. Entonces estamos haciendo un llamado a la Comunidad Europea, al Parlamento Europeo, a las embajadas, a Naciones Unidas, que nos acompañen un plan de protección colectiva y también estamos pidiendo medidas cautelares de nivel internacional. Aquí, en esta estigmatización, en el momento en que estamos, corremos peligro como territorio, como ciudadanos. Ahí es importantísimo no solo la visión de lo que hace el Estado, por supuesto, en este país, en esta nación, sino la cooperación internacional. Nosotros estamos haciendo ese llamado. Ojo, necesitamos medidas cautelares de territorio, protección colectiva de territorio y, por supuesto, garantías esenciales para ejercer los derechos ciudadanos a la libre expresión. Eso lo queremos hacer como llamado. Ya la Defensoría del Pueblo, en el 2019, había emitido una alerta temprano de que esto probablemente podía ocurrir. Y esta alerta temprana, lastimosamente, no se la tuvo muy en cuenta. Es allí que es importantísimo para nosotros apelar a los medios de comunicación y que la comunidad internacional nos acompañe en esas medidas cautelares, en ese programa de protección colectiva. Y, por supuesto, algo más importante, lo de las zonas futuro hay que evaluarlo con mucho cuidado. Yo iría más bien, y con muchos ciudadanos, estamos aquí en Samaniego, proponiendo un programa inmenso de lo social para impactar la violencia estructural y que se solucione los principales problemas que generan estos efectos de la violencia. Es allí que muchos recursos de la Comunidad Europea, de los fondos multidonantes, de los recursos de paz, ese es el momento para que se invierta sobre Samaniego y para que se revierta esa tendencia estructural hacia la violencia. Por eso, ¿qué le puede pasar a Samaniego mañana si se vuelve otra vez a reactivar la fumigación con glifosato? Es que hay muchas cosas. Miren, las zonas futuro son parte de eso. Por eso hay que tenerlo y hacerle una lectura con mucho cuidado. En los cinco lugares del país donde están las zonas futuro son epicentros de grandes conflictividades, de economías ilícitas, pero también de violación de los derechos humanos, de estigmatizaciones, de persecuciones hacia líderes y una serie de conflictos muy complejos. Es allí que es importantísimo cuando no se tiene lo que decía Laura, cuando no se tiene la capacidad nacional de ponernos de acuerdo para combatir y condenar la muerte indistintamente de los diferentes sectores que sea, hay que apelar a la comunidad internacional. Sobre todo cuando no...